Estoy rodeado de miles de árboles frutales Mangos, mandarinas, ciruelas, piñas y aguacates Moriré de inanición pues no me quiero mover Y estaré tumbado al sol Estoy rodeado de ríos y de manantiales El agua que fluye es más cristalina que los diamantes Y no aguanto esta sed Se deshidrata mi piel Y la vida se me pasa Moriré Los animales que me aman cantan con colores de plumaje de esmeralda Yo los quiero escuchar que se creen que estoy feliz Si soy el hombre más pobre del país Si soy el hombre más pobre del país Estoy rodeado de mujeres tan hermosas Morrenas, altas, julias, negras, penas rojas Como ya nunca pedí Y ahora que me encuentro aquí Me doy cuenta que solo me tengo amor Solo meMS Solo meMS Solo meMS Solo meMS Gracias por ver el video